Tu eres María Teresa La que entorpece mi pensamiento Tu alivia mi tristeza Y la que calma mi sufrimiento Tu eres mi dulce encanto Y solamente yo a ti te quiero Ven a calmar mi llanto Que mi cariño es bueno y sincero Tu eres mi consentida Tu eres mi adoración Tu eres la única vida Y la única dueña de mi pasión Tu eres mi consentida Tu eres mi adoración Tu eres la única vida Y la única dueña de mi pasión Sabes que yo te quiero Que sin tus besos me moriría Siempre he sido sincero Y juré quererte toda la vida Sabes que yo te quiero Que sin tus besos me moriría Siempre he sido sincero Y juré quererte toda la vida Tu eres mi consentida Tu eres mi adoración Tu eres la única vida Y la única dueña de mi pasión Tu eres mi consentida Tu eres mi adoración Tu eres la única vida Y la única dueña de mi pasión Tú eres mi consentida Tu eres la única vida Y la única dueña de mi pasión Tu eres mi consentida Tu eres mi adoración Tu eres la única vida Y la única dueña de mi pasión Tu eres mi consentida Tu eres mi consentida Tu eres mi adoración Tu eres la única vida Y la única dueña de mi pasión Tu eres mi consentida Tu eres mi adoración Tu eres la única vida Y la única dueña de mi pasión Tu eres la única vida Gracias.